Todo lo que merece algo la pena es circular, tus pupilas, los neumáticos de aquel seativiza que tuve, ya sabes, tus pupilas y las aceitunas, y aquella tarde en Ávila con Santa Teresa. Cuando volví a encontrarte llevabas un anillo en el dedo meñique, me dejaste probármelo, yo estaba mareada, gilipollas. Todo lo que hemos sido, la forma en que estuvimos una junto a la otra, nuestro amor todo y nada es circular, el recuerdo, la samba, carteles de se alquila por la glorieta de Bilbao, todo lo que te quise, la línea seis del metro, estas ganas de hablarte, la espera circular.